¿Qué es lo que defendieron o qué es lo que supuestamente votaron? Los paga el pueblo y tiene derecho el pueblo de saber cómo nos están representando. No hay ninguna campaña de odio, porque no estamos incitando a la violencia ni que se exprese de ninguna naturaleza, de ninguna forma contra ellos. Simplemente queremos que rindan cuentas al pueblo. Y si no lo hacen, pues aquí va a estar en Mechautempan y en los 60 municipios mesas y compañeros de Morena, recabando firmas para amparados en el artículo 123 de la Constitución Mexicana y en el Código Penal de la Ley Federal, para amparados en eso, pedir juicio por traición a la patria. Y ahí lo dice la Constitución, traición a la patria es cuando queremos someter a los intereses extranjeros y privados de personas, grupos o gobiernos, los intereses de la nación. Y Morena está vigilando por eso. No estamos incitando al odio, estamos más bien fortaleciendo este régimen democrático donde el pueblo tiene derecho a saber cómo se le representa, donde el pueblo se agrupa y participa y demanda. Le quiero dar el uso de la voz a mi compañero Steve del Razo Montiel, que él también nos va a comentar cómo vamos a estar haciendo esta labor. Gracias. Gracias.